...estejamos un poquito de cargo más tarde y volvemos a la música nativa. ¡Vamos! Aquí vinimos, Santiago, para bailar la chacarera. ¡Lindo había sido el pago! ¡Más lindas las santiagueñas! ¡Lindo había sido el pago! ¡Más lindas las santiagueñas! ¡Lindo había sido el pago de los vistas! ¡Lindo había sido el pago de la chacarera! ¡Por la chacarera donde se curan todas las guerras! Música 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 Al cura de Santa Clara yo le echo una promesa que si usted me dice sí voy a amarla con firmeza Música que me mandaste a decir que te amara con firmeza pero nadie está obligado a volver correspondencia darás una vuelta con tu compañera con la tras trasera con la delantera por ese costado por el otro lado con ese monito ponle el codito ponle el oído ponle los sentidos como corresponde una mano al otro respira que un paso ay damele un abrazo otro un poquitito y dame un besito ay no 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 que me da vergüenza tapate la cara negro sin vergüenza la 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 para el otro en esta zona de la delantera con firmeza y ganas también Música 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 Darás una vuelta con tu compañera con la tras trasera por la delantera por ese costado por el otro lado con ese codito ponle el codito ponete el oído también los sentidos como corresponde una mano al hombro retírate un paso ay damele un abrazo otro poquitito y dame un besito y dame un besito que me da vergüenza tapate la cara negro sin vergüenza allá va mi corazón líquido en un papel llorando botas de sangre por una gran alta mujer supe que estabas enferma y anoche yo tuve un sueño que te curaba mi vida con remedio tanisqueño en un besito con el sueño que te curaba y te curaba con el sueño Música Música ¡Gracias! 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 Cuando te rocen mis manos, te llengan el calor frío